Hola, soy Pilar Lozano, Endra de Ángeles con Endra, y hoy quiero hablarte sobre la regresión. Es una técnica de terapia que yo realizo a través de respiración, a través de meditación profunda, y lleva a que relajes tu cuerpo, relajes tu mente y vayas a ese lugar en compañía de tus ángeles, en donde tienes bloqueos, en donde tienes dolores físicos, en donde tienes preguntas sin resolver. En un poco más de una hora nos vamos de viaje juntas, y te permite ir a tu adolescencia, a tu infancia, o por qué no, al útero de tu madre. Muchas de las cosas que nos están afectando cuando somos adultos vienen desde el momento en que nos concibieron, desde el momento de nuestro nacimiento, y ese es el lugar en nuestra mente, en donde no tenemos recuerdos, en donde nos acordamos cuando son mucho más grandes. Y hay algunas personas que sus problemas actuales vienen de vidas anteriores, así que nos permite que tengas información, que entiendas las razones por qué sucedió, o nos permite trabajarlas allá en el momento en que ocurrieron para liberarte hacia adelante, o te permite traer información. Muchos de nuestros dones, muchas de nuestras habilidades, vienen de vidas anteriores, y es momento de que traigas esa información, esa sabiduría, ese conocimiento, y lo apliques en tu vida actual. Un abrazo de luz.